Se pretende exhortar a las alcaldesas y a los alcaldes para que condonen a los usuarios o evite que se haga el pago de las cuotas de los centros sociales, deportivos y demás instalaciones de convivencia social de sus respectivas demarcaciones por el tiempo que estos se hayan mantenido cerrados. Lo anterior únicamente es justo porque efectivamente no fueron beneficiados con las actividades o servicios por los que pagan. Además, considerando que muchas vecinas y vecinos disminuyeron o perdieron su ingreso, esta condonación les ayudaría mucho a continuar realizando este tipo de actividades que fomentan su pleno desarrollo sin un perjuicio económico. Gracias.